La inflación en el mes de junio fue del 1,2%. Lo acaba de informar el INDEC a través de una conferencia de prensa donde dio a conocer la primera publicación de este nuevo índice de precios al consumidor a nivel nacional que tiene en cuenta la evolución de precios en 39 aglomerados urbanos del país agrupados en 6 regiones, 1,2%. En junio, en lo que va de este primer semestre del año, el alza de precios fue del 11,8%. La información a toda hora en Televisión Pública Noticias, además estos temas. Gil Scarbo pide sobreseimiento. La Procuradora presentó un escrito ante el juez Ercolini para que la desvinculen en la causa por la compra de un edificio destinado a la Fiscalía. A Washington por Odebrecht. La delegación de jueces y fiscales federales argentinos recaban información sobre la causa con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Mendoza multa a YPF. El gobierno provincial sancionó con 500.000 pesos a la petrolera estatal por un derrame en la localidad de Malargue. Arba mejora trámites. La agencia de recaudación bonaerense puso en función su nuevo sistema para mejorar los servicios al contribuyente. Trump Jr. y los correos rusos. El hijo del presidente publicó los mails en los que aceptó información rusa sobre la entonces candidata Hillary Clinton. ¿Asesinan candidato en Venezuela? José Luis Rivas Aranguren, postulante a la Asamblea Nacional Constituyente, fue baleado en Aragua durante un acto de campaña. Recuerden a las 21, edición central de Televisión Pública Noticias. Los esperamos.